La Alcaldía del Municipio Francisco Javier Pulgar recibió una dotación de equipos y herramientas por parte de la Comisión Presidencial para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del Lago de Maracaibo, para solventar esta problemática ambiental desde todas las orillas del Lago de Maracaibo. Estos mismos equipos y herramientas serán utilizados por la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía para el mantenimiento y limpieza del municipio. Así lo dio a conocer el ingeniero Hervis Rosales, alcalde del municipio Francisco Javier Pulgar. Nos encontramos frente al garaje municipal de la Alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar. Estamos con una gran dotación, recibiendo una gran dotación que viene de la Vicepresidencia de Servicios Públicos, de Servicios y Obras Públicas, General Néstor Reverol, gestión del gobernador Manuel Rosales y nosotros, de la Alcaldía del municipio, consiguiendo una gran cantidad de guarañas, desmalezadoras, carretillas, hachas, machetes, mecates, botas de seguridad. Bueno, muchas cosas que van en función del rescate y mejoramiento del Lago de Maracaibo y de la optimización de los servicios públicos de nuestro municipio. Nosotros no descansamos, seguimos avanzando de la mano de Dios y del pueblo para continuar haciendo una gestión exitosa en nuestro municipio y que este llegue a ser modelo a nivel regional y a nivel nacional. Como ustedes pueden observar, todas nuestras calles totalmente iluminadas, limpias, todo bonito, recuperando todos los espacios, plazas, bulevares, estadios, canchas, parques, no descansamos. Como lo dije anteriormente, vamos de la mano de Dios y del pueblo. Seguimos.